Lola Lola Quiero que sepas que tú eres mías Lola counselor Lola counselor Lola counselor Lola counselor Que todo tu cuerpo meißt de a flores Lola counselor Herav nature Lola counselor Lola counselor Lola counselor Lola counselor LolaORE Lola counselor de mis amores. Sabes que yo te quiero con arma y vigía, sabes que sin tus besos yo me moriría. Sabes que yo soy tuya para toda la vigía, sabes que sin tus ojos no viviría. Lola, 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 dolores, lola, 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 que todo tu cuerpo me huela a flores. Lola, 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 lolita de mis amores. Lola, 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 l riñez, adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro vida mía, y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca, muy cerca de mí, no sé para dónde de ti, y sé que eres mi existencia, mi sentir, tú eres mi luna, ay, tú eres mi sol, tú eres mis noches, mis noches de amor. Yo, adoro, y ese, y ese, y ese brillo de tus ojos, el dulce, que hay en tus labios rojos, yo adoro, la forma en que me miras, y, y hasta, y hasta cuando suspiras, yo te adoro, yo te adoro, vida mía, y me muero por tenerte junto a mí, ay, cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca de mí, no sé para verme de ti, y sé que eres mi existencia, mi sentir, tú eres mi luna, ay, tú eres mi sol, tú eres mis noches, mis noches de amor. Yo, adoro, adoro, y este brillito, y este brillo de tus ojos, el dulce, que hay en tus labios rojos, yo, 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 yo Yo te adoro, mira. Yo te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Yo te adoro. Hey, hola. Yo llevo el peligro de tu amor en mis ojos. Yo llevo el peligro de tu amor en mis penas. Yo llevo el peligro de quererte tanto. Yo llevo el peligro de sufrir esta pena. Dime, si tú no puedes ya ni llorar. Dime, si tú no puedes ya ni llorar. Ay, que ni llorar, que ni llorar. Dime. Ay, que dime, dime. Si tú no puedes ya ni dormir. Dime, dime, dime. Dime mi vida, dime por qué. Dime, dime, dime. Dime mi vida por qué estamos. Dime, dime, dime. Dime, dime. Dime mi vida por qué así fue. Dime. Ay, 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 ay. Dime. Ay, 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 que dime, no puedes ya ni llorar Ay, que ni llorar, que ni llorar va Dime, ay, que dime, dime, si tú no puedes ya ni sufrir Dime, 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 dime mi vida, dime mi culpa Dime, 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 dime mi culpa Usted tiró en la bomba, y usted, y usted, porque tiró en la bomba, la bomba sin tiro Que aquí tiró en la bomba, la bomba sin tiro Que aquí tiró en la bomba, la bomba sin tiro Atención, atención a la explosión Ay, 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 cuatro, tres, dos, uno Esta es la bomba gitana tonto, la bomba que traigo yo tonto Esta es la bomba gitana tonto, la bomba que traigo yo tonto Esta bomba tiene el tonto, tiene el ritmo de mejo tonto Esta es la bomba gitana tonto, esta bomba fue callado tonto ¿Usted tiró la bomba? ¿No? ¿Usted? ¿No? ¿Usted? ¿No? ¿Usted tiró la bomba? ¿La bomba que tiró? 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 Atención, atención a la explosión Cuatro, tres, dos, uno Esta es la bomba gitana, la bomba que traigo en tu trozo Esta es la bomba gitana, la bomba que traigo en tu trozo Esta bomba tiene el trozo, tiene el ritmo del mejor trozo Esta es la bomba gitana, la bomba que tirao ¡Suscríbete al canal!